Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a pelar pimentones. Prende la estufa a fuego alto y vamos a poner los pimentones. Cuando ya estén negritos por abajo, les damos la vuelta. Hazlo con unas pinzas y trata que no sean de plástico. Cuando estén asados por todo lado, los pones a enfriar. Esto lo puedes hacer de dos formas. Primero los puedes meter en una bolsa plástica y los dejas allí de 10 a 20 minutos. O puedes hacer como yo, que los deje enfriar a temperatura ambiente. Cuando estén fríos, comienzas a quitarle la piel. Mira que fácil. Cuando ya los hayas pelado, los pasas bajo el chorro del agua para quitarle estos punticos negros que quedaron. Y ya puedes usarlos en tus preparaciones favoritas. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo en las redes sociales y suscríbete a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!